Música Ivonne Castillo López habló sobre el programa de softball en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en el marco de la etapa de selección regional. Inicia hace tres años, hace tres años se conforma el selectivo ya en mi institución y empezamos a participar. Lo entendemos como un área de oportunidad para que las muchachas crezcan, las universitarias crezcan dentro de su plano deportivo y contribuya a la educación integral que mi institución forma y tiene como proyecto educativo. En cuanto a lo que esta disciplina deportiva ofrece, a los universitarios Castillo López señaló. Bueno, tenemos ligas, ligas pequeñas ahí en el estado, somos un estado pequeño, pero bueno, inicia con una liga deportiva que hemos ido formando intrafacultades y le damos continuidad en los días sábados. Esta puerta que se abre con el softball es importante para el desarrollo integral de un gran número de estudiantes. Reportó para Más Deportes, Magno López. Música Música